Un alto índice de estrés presentan actualmente los trabajadores, y es que según María de Lourdes Gamboa de la Peña, responsable del Programa de Prevención del Estrés Laboral en el ISMED, el reciente convenio que se firmó con la CTM y la Secretaría de Salud respondió a un análisis que se hizo con los trabajadores para ver cómo estaban sus niveles de estrés. Todos presentaban altos índices, por lo que se les van a proporcionar técnicas de intervención para bajar el estrés laboral. Mira, pues muchas veces puede ser, el estrés laboral puede ser causado por, pues a veces por una falta de liderazgo, o que no te digan exactamente cómo quieren las cosas, a qué hora los quieres, no para así como que las quiero para ayer, ¿verdad? Entonces, si hay así como que bien claras las funciones, lo que se necesita, lo que esperan de ti, pues obviamente que, bueno, yo sé ya lo que esperan, pero no así como que de repente me cambias toda la jugada, ¿no? Y me estás pidiendo algo que no estaba yo contemplando. Este, y sí, 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 ahí ahorita lo vemos en las cuestiones laborales, en que, pues, productividad, productividad, ¿qué es? Pues que hagas más, con menos, y luego, ah, sí, o sea, te voy a pedir más cosas en menos tiempo y con menos recursos. Entonces, obviamente, pues estás trabajando así como que bajo mucha presión, ¿sí? Entonces, a ver, ¿pero con qué me estás apoyando? Me estás pidiendo más, pero ¿con qué me apoyas? Porque muchas veces, es que no te puedo pagar más. Bueno, no te puedo pagar más, pero hay muchas otras formas de compensar al trabajador. No necesariamente tiene que ser con dinero. Muchas veces es con un buen trato. Otros organismos que se integrarán a este convenio son la Cámara Nacional de Comercio y el Instituto Nacional de Migración. La entrevistada destacó que entre las principales causas de estrés encontraron el factor económico, el que no les alcanza el dinero. Muchos de los trabajadores manifestaron su estrés por las demandas de trabajo, la sobredemanda y el ambiente general fue que no alcanza el dinero. Hay más necesidades y no hay de dónde sacar más. Diana Ocon Alvarado, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en Durango, consideró que poco se hace en materia de prevención del estrés laboral porque la mayoría de las empresas no tienen esa cultura. Señaló que el estrés es algo muy silencioso, que nos repercuten malestares físicos que no relacionamos con el estrés, pero finalmente vienen de ahí. Fíjate que yo creo que la mayoría de las empresas aún no tenemos esta cultura, sin embargo, sabemos que es necesaria y te comento, no solo para los trabajadores, también pues a todos los niveles, incluso los jefes y los directivos y sobre todo para ciertos proyectos en específico. Sabemos que sí se requiere, incluso a veces no nos damos cuenta. Creo que el estrés justamente es algo muy silencioso, es algo que nos repercute en otra, como dolor de estómago, a veces nos duele la cabeza y lo achacamos a otras cosas que no son ni siquiera nada que ver, pero finalmente la mayoría de las veces viene siendo estrés, justamente. Pero pues bueno, yo creo que sí valía la pena hacer un programa, algo para que pudiéramos cambiar esto. Subrayó que un trabajador que está estresado no rinde al 100%, no está motivado y pasan muchas situaciones dentro de una empresa que presionan al empleado a tomar decisiones, a tratar con clientes problemáticos. Motivar algo muy importante, que es el adecuado manejo del estrés. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces algún trabajador ante una situación crítica no está acostumbrado a tomar decisiones apropiadas. Entonces hay que acostumbrarlos a que estén forjados, a que en un momento dado ante tal o cual situación de tiempo, de estrés, de resultados, de vamos, pasan muchísimas cosas dentro de lo que es la empresa, desde fletes que no llegan a tiempo, desde algún cliente, cliente, porque sabemos que existen clientes de todos que quizá no le dimos la noticia que quería escuchar o lo que sea. Incluso, te digo, proyectos especiales que a veces nos requiere que en muy poco tiempo salgan las cosas como si tuviéramos 60 horas en el día. Entonces todo eso sí es muy importante que los hagamos conscientes y que sobre todo que los capacitemos en manejo de estrés, un manejo apropiado de estrés. Finalmente consideró que el índice de empresas que se preocupan y operan programas antiestrés o para el manejo del estrés es bajísimo, tal vez no más del 10% porque no existe esta cultura. Según un manual de la Organización Mundial de la Salud, desde comportamientos disfuncionales hasta mala salud física. En ese sentido, la necesidad de que todas las entidades de trabajo cuenten con un programa de prevención del estrés, así como un mecanismo para detectarlo y tratarlo, esto repercutirá positivamente en el trabajador y en la empresa. Con información de Alicia Rodríguez, Imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!